El diámetro de una moneda de 10 centavos estadounidenses es de 17.9 milímetros y el diámetro de un átomo de plata es de 2.88 amström. ¿Cuántos átomos de plata se podrían colocar uno al lado del otro a lo largo del diámetro de una moneda de 10 centavos? Entonces, para resolver este ejercicio vamos a emplear el axioma que obtuvimos en el video anterior, que era simplemente la manifestación de una propiedad extensiva de la materia. Eso quiere decir que el diámetro extensivo va a ser igual a la cantidad de materia, es decir, el número de átomos multiplicado por el diámetro de una sola partícula, de una sola entidad, de un solo átomo. En ese sentido, pues, ya que tenemos la definición axiomática únicamente tenemos que despejar el número de entidades, pasando el diámetro de la partícula a dividirlo y expresamos la ecuación de manera elegante. Ahora simplemente definir que estamos calculando para la plata y reemplazar. El diámetro macroscópico va a ser igual al diámetro de la moneda de plata, 17.9 milímetros. Reemplazamos. El diámetro de una sola partícula de plata es el diámetro atómico, 2.88 Armstrong. Hecho esto, las unidades no se cancelan, así que vamos a proceder a hacer conversiones de unidades. Milí es igual a 10 a la menos 3, así que reemplazo analíticamente ese milí, por lo que vale, 10 a la menos 3, y cancelo el milí. Armstrong puede cancelarse porque él vale 10 a la menos 10 metros, literalmente. Por lo tanto, cancelo a Armstrong y lo reemplazo por 10 a la menos 10 metros. Hecho esto, podemos cancelar metro que multiplica, metro que divide. Se cancela. Y lo único que queda es operar los valores. Voy a operar las cifras significativas por separado para no enredarnos con la calculadora en ese cálculo. Este 10 a la menos 10 pasa a multiplicar como 10 a la 10. 10 a la 10 multiplicado por 10 a la menos 3 deja la misma base y sumamos. 10 menos 3 es igual a 7 positivo. Por lo tanto, el resultado va a tener una notación científica de 10 a la 7. Va a ser adimensional, justo lo que esperamos de un número de entidades, como el número de átomos de plata. Lo único que queda es calcular el coeficiente significativo. 17.9 sobre 2.88. El resultado es de 6.18. Ah, no mentiras, es 17.9. 17.9 sobre 2.88. Ahora sí, el resultado es de 6.22 a tres cifras significativas, porque ambos datos tienen solo tres cifras significativas. Por lo tanto, podemos decir que hay 6.22 por 10 a la 7 átomos de plata en un diámetro de una moneda de 10 centavos estadounidenses, siempre y cuando esté hecha de plata pura. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre la teoría atómica clásica. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.